En los años 80 y 90, Monet se entrega a las famosas series de telas dedicadas a un mismo tema. Entre ellas, la de los acantilados de Tretá es la primera por realizarse antes de los 90. Más que en la conformación singular de las rocas en sí, Monet se concentra en la emoción por los efectos de luz cambiante a cada instante, que produce una disgregación de la materia concreta que se convierte en puros toques de color. La descripción más clara del procedimiento que utilizó Monet para pintar estos lienzos en serie es la que ofrece Gui de Maupassant en el artículo La vida de un paisajista, de 28 de septiembre de 1886, publicado en el periódico Le Goulois, donde describe su experiencia en Tretá junto con el pintor. Escribe Maupassant. El año pasado, en este país, acompañé a menudo a Claude Monet en busca de impresiones. Ciertamente, no era pintor sino cazador. Iba con sus niños que llevaban los lienzos, cinco o seis lienzos representando un mismo tema, en diferentes horas del día y con diferentes efectos de luz. El pintor los tomaba y los reponía por turno, de acuerdo con los cambios en el cielo. Enfrentado al sujeto, se quedaba a la espera del sol y las sombras, fijando con algunas pinceladas el rayo que aparece o la nube que pasa, y, desteñoso de lo falso y lo convencional, los ponía rápido sobre la tela. Así, lo vi captar un destello de luz sobre el acantilado blanco y grabarlo con un torrente de pinceladas amarillas que, extrañamente, producían el efecto súbito y fugaz de ese fulgor deslumbrante. En otra ocasión, agarró con ambas manos un chaparrón caído en el mar y, de repente, lo arrojó sobre el lienzo. Y era precisamente la lluvia la que había pintado, nada más que la lluvia, velando las olas, las rocas y el cielo, apenas distinguibles bajo ese diluvio. Las decenas de pinturas de Tretas se corresponden claramente a la descripción de Maupassant. Sin embargo, la serie de Los almiares de trigo es la primera que a todas luces se puede definir como tal, porque está pintada adrede, con el objetivo de representar un mismo tema en diferentes condiciones de luz y atmósfera, no solo en la estela de la emoción, sino de manera científica. Pues, si la luz cambia todo el tiempo, también cambia todo lo que está en ella. El ojo entrenado del pintor tiene que captar esta volubilidad, este dinamismo, y eternizarlo sobre el lienzo para que todo el mundo pueda disfrutarlo.